buenos días chicos chicas bienvenidos una vez más a otro vídeo de nuestro querido dlc de pokemon y lo que vamos a hacer esta vez pues es completar alguna misión bueno alguna tarea de estas para conseguir puntitos arándano y bueno para que necesitamos esto pues para poder seguir en el vídeo anterior no me he dado cuenta y bueno habíamos estado nuestros 50 puntitos que teníamos en enfrentarnos al primer líder del gimnasio el primero de los cuatro del alto mando por ahí andaría el tema no sé la denominación dirigen que tienen y para enfrentarnos al resto pues necesitamos más puntitos arándano en este caso pues necesitaría otros 50 para poder seguir y enfrentarme pues a nérida del alto mando y luego pues me imagino que para los estos dos pues será también otros 50 para cada uno no lo sé y bueno nada lo que vamos a hacer es completar estas misiones cómo accedemos estas misiones pues en el caso que estáis jugando con los joysticks me imagino que sí supongo que mando del otro será igual en mi caso es la flechita que hay a la derecha a la izquierda pues sabéis los uniformes cuando esto quiera para abajo pues abrís lo que es la cámara para arriba pues abre los gestos y para la derecha pues abrirías las te a en mi caso es así no sé si se puede cambiar en algún ajuste o algo en mi caso es flechita a la derecha y ya está en el joystick izquierdo flecha a la derecha y aquí pues tendríamos nuestras misiones como no he hecho ninguna pues tenemos cositas sencillas y bueno nada fáciles de hacer tendríamos que capturar un pokemon derrotar a 10 en combate y hacer una foto a uno que esté en nado bien para capturar un pokemon pues vamos a poner a este señor vamos a preparar una caja esta caja que simplemente caja pues aquí me sirve y bueno vamos a ir a algún sitio del paso vamos a ver si encontramos algo con agua y así pues ya podríamos hacer incluso en la foto al que esté en nado vamos a andar por aquí por esta misma zona ya que por aquí hay agua y de todo vamos a intentar hacer esas dos misiones de golpe y luego pues haríamos los 10 enfrentamientos que me imagino que estas misiones valdrán para lo que es todo el mapa no lo sé en mi caso los voy a hacer aquí no voy a cambiar de región pero bueno a lo mejor se puede hacer en paldea que podemos más más y sis de ganar de enfrentar bueno vamos a abrir lo que es la cámara si nos deja bueno vamos a primero ponernos aquí vamos a quitar la montura vamos a abrir la cámara y vamos a hacer una foto alguno que esté en nado me imagino que esto funciona así esto ha funcionado ya hemos hecho así que ya tenemos ahora damos aquí y vemos que ya tenemos 30 puntitos porque ya se ha hecho y hemos desbloqueado una más sorprende a un pokémon lanzándole una pokémon por la espalda esto se hacía agachando que me acabo de confundir he dado todos los botones posibles menos al de agachar porque si dos y cero no sé cómo uno se agacha o sea es una cosa que no hago aquí estamos es una cosa que no hago y como no lo hago pues me cuesta bien bueno sorprenderlos por la espalda igual es un poco complicado no sé si eso ha contado o no veremos de paso vamos a intentar atraparlo también vamos a tirar desde primera es una ultra ball a ver si así con el susto conseguimos atraparlo puede retirar una rápida más y hagamos el primer turno tendría muchas posibilidades pero bueno con la ultra ha funcionado pues tendríamos uno atrapado y no sé si la otra misión se ha hecho también o no la verdad ah bueno y de paso lo hemos registrado que no lo tenía pues mira perfecto pensé que si lo tenía bueno qué más da uno más se aprende un poco más haciendo el pokémon por la espalda pues no esa no se ha hecho pero bueno tampoco vamos a intentar hacerla lo que vamos a hacer ahora son 10 combates vamos a son de agua vamos a poner a más que era de y vamos a enfrentarnos a ellos pues tiraremos con tormenta floral ya que tenemos muchas no sé si ya tengo 50 puntitos no me he fijado bien si tenemos ya 50 puntitos vamos a seguir si de hecho tenemos ya 50 puntitos a mal derrota 10 porque hemos en combates libres o sea porque muy salvajes no ha servido entonces bueno pues ya de por mi cuenta estas misiones y vamos a tirar a por nuestra líder de bueno no es líder de gimnasio nuestra señora del alto mando desconozco que podemos de qué tipo tienen creo que es un tipo roca puede ser los simbolitos no los llevo muy bien pero bueno vamos a poner al nuestro de fuego de primeras por si acaso y ya estaría si es tipo agua pues mala suerte para mí y así que vamos a poner a nuestro este señor cuyo nombre no voy a pronunciar y vamos a seguir vamos a enfrentarnos a nuestro segundo líder del alto mando si vamos a pagar nuestros únicos 50 puntitos que tenemos supongo que iremos arriba del todo no sé primero hay que hacer unas misiones siempre a ver qué misiones nos toca aquí pues no hemos ido a un campo verde todo porado todo esto es prado vale y cuál es vuelo contra el reloj o sea tenemos que atravesar los aros y llegar pues hasta el final pues vamos a probar a ver qué tal ahora es cuando desbloqueamos lo que es el tema del vuelo me imagino el surcacielos o como lo llamen vale y tenemos que pasar por los círculos ganamos tiempo inclina hacia arriba para extender hacia abajo para descender izquierda y derecha para girar o sea sería controles normales no están invertidos perfecto los invertidos cuesta en un poco a mí me cuestan un poco o sea si estoy hacia arriba me gusta que vaya hacia arriba y hacia abajo hacia abajo no los invertidos supongo simplemente es girar creo que no hace falta ni si no hace falta absolutamente nada simplemente girar creo que no hay ninguna especie de turbo ni nada pero bueno se empiezan a complicar un poco parecen sencillos pero no lo son o sea tampoco es difícil quiero decir pero bueno es está bien ah vale puedo girar la cámara perfecto digo que no es difícil y ya la hemos liado ah o sea puedo simplemente saltarme alguno si quiero vale como se supone que hago esto ahora hay que malo soy bueno ha sido bastante mal espero que hayamos pasado ya está va a superar ya está lo hemos hecho muy mal nos hemos dejado un aro por el medio y luego aquí lo hemos hecho fatal es una pena que no tenga para parar o sea para frenar y poder redirigir el tema pero bueno así es más difícil así que está bien bueno bueno ha sido ha sido fácil mucho más fácil que el del bocadillo la verdad que ha sido el bueno bocata bocadillo si como se pronuncia y que ha sido el anterior que hemos hecho este ha sido bastante más fácil y ahora pues nos tocaría el enfrentamiento bueno si todo va bien me imagino que unos 10 minutos que 10 estamos ahora unos 15 minutos pues habremos acabado con esta líder vamos a ver si es verdad si es así pues bueno hacemos algún puntito más algún p a más y si tenemos unos 50 a lo mejor nos enfrentamos a otro más 2 por el precio de 1 mi relación con gas hombre esa amistad rivalidad la ha puesto él por mi parte esa amistad pues iniciemos el combate siempre me olvido que es un combate doble y nunca los preparo para un combate para un combate doble eso es una pena vale el ductrio de alola bueno el ductrio de alola vamos a hacer una humareda que afecta a todos no me importa mucho y vamos a utilizar un evite ignio contra ductrio a ver que tal funciona pues super eficaz así que con humareda pues acabaremos con los dos me imagino espero bueno bien eso es porque he utilizado objeto bueno es un buen combo la verdad otro que tiene una valla que se ha salvado es verdad faltaba un golpe bueno empoleon pues tendremos que retirar al nuestro pero antes de eso no vamos a retirarlo y que podemos utilizar pájaro osado por ejemplo así que vamos allá pulso un brío le ha hecho bastante daño así que bien pájaro osado pues va a acabar con él lógicamente no tiene vida o sea el nuestro se va a debilitar también me imagino y es lo que espero se debilita no bueno hidrabomba lo mata por supuesto bueno aquí ya se complica un poco más las cosas pero aún así pues tenemos bastante ventaja así que no pasa nada reuniclus pues contra este señor la verdad es que no sé qué hay que hacer no sé qué tipo es no sé absolutamente nada vamos a utilizar tormenta floral y bueno afecta a los tres no me importa no me importa lo más mínimo de hecho vamos a ver si podemos tirar no última baza no podemos pues un evite inyo contra reuniclus que no sé lo que hace vale no no llegamos al evite inyo es una pena bueno tendríamos dos a tres debilitados y no sé a quién vamos a sacar tiene restos o qué es lo que tiene para que se recupere sí tiene restos pues no sé qué podemos sacar contra esa cosa así que nada saquemos a nuestro tercer inicial y a ver qué pasa también es verdad que tenemos a Howlucha que no es para el combate en nuestro caso sí que tenemos una pequeña desventaja pero si no tenemos revivires así que no pasa nada eh sí se ha hecho daño por entrar en combate mmm a ver truco floral podríamos hacer ya la teracristalización mmm bueno demolición contra reuniclus y de amarada la podemos tirar contra él sí la podemos tirar contra él solo contra él así que perfecto vamos a ver si hemos leído bien al enemigo pues me da que ya estamos en apuros utilizamos de amarada pero no estamos en apuros vuelve a recuperarse gracias a restos y bueno nos quedaría nuestro coraidon antes de sacar a nuestro comodín que el comodín no va a hacer nada a lo mejor algún ataque o algo pero no en principio no es para luchar y si nos dejan teracristalizar con coraidon pues haríamos teracristalización con coraidon quien está atacando ahora no sé está atacando coraidon así que teracristalizamos con coraidon y nitrochoque puede ser vamos con nitrochoque contra metagross mismamente y vamos a tirar una bola sombra por ejemplo contra reuniclus a ver qué pasa por aquí también va a hacer teracristalización un combate muy interesante para mí son los dos últimos que tenemos cada uno luego yo tengo un pequeño comodín pero bueno así que va a ser un teracristalizado contra otro teracristalizado y uno pues normal contra otro normal y a ver qué es lo que pasa está muy chula la forma teracristalizada vale de momento vamos bien uy los dos se enfocan hacia él bueno pero hemos aguantado muy bien vaya no puede lanzar ningún ataque así que vamos a ver el nitro choque a ver qué tal es y ha sido súper eficaz así que el doble de daño y nuestro teracristalizado vence y ahora pues ya están apuros porque ya se queda uno contra dos más mi comodín así que esto va a ser fácil y al final vamos 10 minutos de combate me esperamos combate un poco más rápido pero entre efectos y cositas pues bueno se nos alarga todo pues nada vamos a tirar así vamos a hacer otra no quiero fallar por si acaso vamos a hacer otra bola sombra antes se ha aguantado bien uy a 9 de vida pero lo ha aguantado bien y ya está con un bola sombra ha sido suficiente bueno ha costado ha costado lo suyo pero se ha conseguido así que bien la verdad estoy contento no digas eso pues una fotito para el recuerdo me imagino que también me dará una MT o algo exacto la fotito es como la medalla en lugar de medalla estas nos dan fotitos así que bueno aquí está el señor cas el que tantos problemas está causando hombre 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 débil débil si te he ganado es por algo bajo pero he de decir que está costando bastante más este DLC que el anterior o sea está poniendo muy interesante todavía nos quedan dos rivales y luego nos quedaría un enfrentamiento contra cas contra cas por favor que hay algún legendario alguna cosa super difícil y algo algo que tenga dos tres dieciocho formas a vencerlo luego que tenga como alguna forma especial volver a vencerlo luego que tenga teracristalización o alguna cosa así o sea que tenga varias formas y aparte de eso por favor que estén en el nivel 100 o sea es lo único que pido que los pokémon de cas que estén al nivel 100 equipados y todo o sea eso sería increíble y nada básicamente estaría con esto ya tenemos ya el segundo así que bueno tendremos que hacer alguna misión para conseguir puntitos en combates libres 10 pokémons en combates libres no entiendo muy bien los combates libres vamos a recoger objetos en el suelo no entiendo muy bien que es lo de combate libre si alguien lo sabe que lo pongo por ahí haré combates contra entrenadores que me encuentre a ver si eso es combate libre ahora no porque no tengo pokémons pero bueno cuando tenga pokémons haré algún combate aparte de eso bueno vamos a ir a recuperar nuestro pokémon así ya tenemos pokémons por si pasa cualquier cosa y de paso por recoger recogeremos recogemos si bueno obtenemos reciclar objetos del suelo estamos aquí vamos a recuperar nuestros pokémons mientras mi persona mira el móvil un móvil que he perdido pero que ya he vuelto a encontrar así que perfecto y ahora pues vamos a ver objetos por ahí por el suelo a ver que tenemos aunque por aquí cuesta bastante verlo la verdad no brilla tanto no se notan los brillos tanto y cuesta bastante me pregunto si esto cuenta esto es un objeto del suelo vale cuenta perfecto pues nada vamos a ir por donde veamos pokémons por ahí tiradas y si vemos alguna cosa extra pues mejor que mejor mira aquí tenemos otra pokéball tirada llevan dos con este va tres mira aquí tenemos otro cuatro cinco perfecto guapa seis siete ocho tenemos por aquí nueve y nos faltaría uno más que mira aquí mismo tenemos uno diez once ya que estamos recogemos todo lo que vemos por aquí y vamos a ver que más tenemos que hacer tenemos que recorrer 500 metros pues vamos a recorrer 500 metros vamos a poner nuestro punto para ir hacia este entrenador que será nuestro siguiente destino y bueno no sé cuánta distancia habrá pero intentaremos recorrer los 500 metros también lo podemos recorrer yendo en círculos pero ya que estamos pues bueno vamos a intentar hacer un recorrido útil uy qué chula la gruta esta ay no pensé que era un objeto y es una arañita de estas pequeñitas electro electric no sé qué no recuerdo el nombre ah jolti no tiene nada que ver con lo que yo decía bueno así hemos actualizado un poco la pokédex vamos a no luchar contra nadie ya haré yo combates fuera para ver cómo se consigue esa misión y bueno pues ya hemos recorrido los 50 que sencillito todo eh fabrica una mt mmm creo que para fabricarlas deberíamos de ir eh porque aquí no se puede ¿verdad? esto es simplemente para comprar cositas aquí no podemos fabricar nada bueno para fabricar mt no sé si podemos aquí eh pero en los otros mapas sí sé que podemos entonces bueno vamos a ir a un mapa que yo conozca y de paso comprobamos si fuera se puede hacer también las misiones o no me imagino que sí me imagino que los PA los podrás conseguir en cualquier lado una vez que tengas el pase o a lo mejor incluso sin pase aunque sin pase no sé si te sirven para algo pero bueno me imagino que si no tienes el pase no desbloqueas nada de los PA aquí sí sé cómo fabricar una eee me voy una mt así que vamos a fabricar una la que sea la primera que nos dejen pues esta misma bueno vamos a ver si hay algo que no tenga esta no la tengo por ejemplo pues vamos a fabricarla llanto falso y listo no quiero enseñársela a nadie gracias por utilizar pues no funciona al parecer así que tiene que ser en la misma aldea y dónde se fabrica aquí una mt no sé si en la propia plaza se podrá fabricar no sé dónde se puede fabricar aquí una mt sé dónde se puede eso hemos visto comprar objetos curar pokémons pero el tema de fabricar cositas no lo sé ah vale mira aquí tenemos un cosito verde para fabricar mts bueno siempre se aprende algo esto ya lo tenemos ya la tenemos ya tenemos dos tenemos tenemos esto no tenemos nada pues vamos a fabricarlo un colmillo rayo ¿quieres enseñar? no no quiero enseñarle a nadie fabricada está listo y hasta luego vale y aquí sí que cuenta así que perfecto Pokémon derrota 10 y recoge objetos del suelo pues vamos a ir otra vez estábamos a medio camino estamos por aquí dentro de la gruta pues vamos a seguir dentro de la gruta vamos a ir hasta el otro lado y vamos a recoger más objetos y así pues conseguimos más puntitos Pea mira aquí de hecho ya tenemos otro objeto vamos a ver si esta vez no confunda los objetos con los Pokémon es que como tarda un poco en cargar tarda más en cargar de lo que yo reacciono entonces bueno pues a veces lo hago mal llevamos dos si no me equivoco este sería el tercero ahora aquí hay mucho Pokémon y poco objeto al menos poco objeto que haya vista uh aquí con esta luz no veo nada vale pues otro más otro más es un objeto polvo estelar eso sirve para venderlo luego bueno pues vamos viviendo objetos y perfecto vamos a recoger alguno más hasta que llegamos por ahí arriba vamos a ver qué más tenemos que hacer captura un Pokémon para hacer nuestras capturas meto a este señor y no sé qué podemos capturar no sé lo que no tengo vamos a verlo si lo tengo me da igual creo que ya lo tengo pero eh sí ya lo tengo aunque me dé un poquitín igual eh vamos a tirar de falsos tortazos o intentar dejarlo a uno de vida aunque bueno creo que a lo mejor ya lo podemos capturar vamos a tirar otro falso tortazo por si acaso perfecto ahora tiramos nuestra Ultra Ball tengo también Master tengo Master de sobra bueno nunca es sobra no sobra hasta que sea 999 pero tengo bastantes Master así que bien y pues ya estaría ya está listo bien capturadito y eh otra misión lista no le quiero poner ningún mote y ahora pues tendremos que fabricar otra MT y sorprender a un Pokémon lo de sorprender al Pokémon todavía no sé cómo diantres hacerlo así que bueno vamos a ir a fabricar la MT en cuanto lleguemos aquí al sitio para luego pues poder hacer el vuelo hasta aquí y no tener que recorrer todo esto otra vez y no sé si aquí mismo se podrá fabricar algo o no me imagino que no no aquí tenemos para curar y participar en el alto mando nada más así que bueno pero ya podemos hacer vuelo hasta aquí así que eso está perfecto vamos a ir al central vamos a fabricar otra MT y con eso pues vamos a conseguir más puntos más PAs como veis se hacen bastante fácil se farmean de manera bastante sencillita son muchas misiones repetitivas o sea que bueno y fabricamos una MT vamos a ver que podemos fabricar algo que no tengamos pues la número 14 no la tenemos algún día las tendré todas sí que tenía algunas pero bueno de utilizarlas pues no las he vuelto a fabricar otra vez pero algún día las fabricaré todas y las tendré todas por lo menos una década y pues ya tenemos otra tenemos 100 puntitos con esto ya podríamos enfrentar a los dos líderes Pokémon que esté nadando vamos a hacer esta de hecho creo que aquí podemos estamos bastante cerca o relativamente cerca a ver si quiero coger esto ah esto no lo puede escalar vaya bueno no pasa nada y aquí estamos vaya me he puesto justo del sitio que no es de verdad que me sorprenda a mí mismo de lo torpe que soy bueno aquí ya podemos ¿verdad? vale perfecto vamos a sacar la cámara y me imagino que se funciona si se funciona pues listo captura otro Pokémon tengo por aquí he visto algo que me interesa que creo que ya lo tengo pero al no estar seguro aunque lo tenga no me importa no no tengo a Poregon así que perfecto pues unos cuantos falsos tortazos que va a costar voy a tener que tirar muchos falsos tortazos suponiendo que pueda vamos a intentar tirarle alguno más vale bueno si me entra otro antes de que me lo mate bien y si no pues no no ha entrado ninguno más vamos a poner alguno que aguante si por supuesto sacar otro Pokémon sacaríamos a Coraidon creo que va a aguantar bastante bien entre ataque y vamos a tirarle Ultra Balls a ver que pasa Ultra Balls Ultra Balls y Ultra Balls como se ponga muy tonto le tiro una Master y ya está o sea espero que no se ponga tonto va perfecto a la segunda perfecto y así pues registramos a nuestro querido Porygon y de paso pues completamos otra tarea más los datos se han registrado no quiero ponerle ningún mote y también hemos completado nuestra misión vamos a hacer un vuelo aquí un vuelo con motor o sin motor da igual vamos a hacer un vuelo hasta aquí y vamos a curarlos a todos así pues oye vuelvo a tener a mi Houlucha por si necesito hacer alguna captura más que seguramente si la necesite hacer y de paso pues también Coraidon recupera toda la vida perfecto ¿qué más tenemos que hacer? completar una tera incursión y con eso pues tendríamos nuestra misión especial de la corona pues vamos a hacer tenemos una aquí al lado así que vamos a hacer esta a ver si vale aquí no puedo montar bueno no puedo montar porque tú lo digas porque aquí ya sí que puedo así que vamos a ver si esta es sencilla que no sea algo muy grande muy difícil de hacer de paso conseguimos este objeto bueno bastante sencillo vamos a cambiar de Pokémon no me he fijado en qué tipo nos trae vale bueno no me complico la vida tiro siempre del mismo ya está y vamos a afrontarla en solitario ya queda bastante fácil ha sido una falta que esperemos por gente ni nada no me he fijado La música está chulísima. No podemos teracristalizar. Tiramos de pulsos sombríos. Tiramos de pulsos. Tiramos de pulso. Singular. Bueno, pues ya está. Sabía que iba a ser fácil, pero no tan fácil. Vamos a atraparla con una ultra mismamente. Ya que me gusta comprarlas de 10 en 10 por lo menos. Para que me den una honor ball. Tiramos de ultras. Y listo. Pues han sido los 100 PA más fáciles de conseguir. Y de paso hemos registrado a Drillbur. Drillbur. Que tampoco lo tenía puesto. Pues tenemos que recorrer 500 metros. Así que vamos a hacerla también. Vamos a ver que punto marcamos. Para no andar en círculos. Básicamente. ¿Llegaremos hasta aquí? No, esto está muy lejos para llegar. Bueno, a lo mejor haciendo alguna otra misión por el camino. Bueno, no lo conseguí. Pensé que sí. Pero al parecer no. Esta MT sí la quiero conseguir. Las MT sí que quiero conseguirlas. Los objetos y eso me da un poco igual. Pero las MT no. No sé si la escalada contará también como distancia o no. Bueno, hemos cogido objetos del suelo. Ah, no. Ahora tenemos que coger objetos del suelo. Así que bueno, mientras llegamos a nuestro destino. Vamos cogiendo objetos del suelo. Casi caigo encima del zigzagón. Dos por uno. Otro más, otro más. Otro objeto más. Bueno, objetos por el agua. Me he saltado unos cuantos. No pasa nada. Uy, las palmeritas. Mira, una MT. Esta me interesa. Vale, perfecto. Pues no nos deben de quedar muchos objetos. Y mira, hemos llegado también a nuestro destino. Perfecto. Así ya puedo hacer vuelo y luchar contra cualquiera de los dos del alto mando. En cualquier orden. Por aquí tenemos otra MT. Vamos a cogerla. ¿Y cuántos nos faltan? No tenemos ya los diez objetos. Sí, ya los tenemos. Capturar un Pokémon otra vez. Y sorprender a uno con una Pokémon otra vez. Bueno, estos no los hemos hecho todavía. No sé si tengo a Mug y compañía. Creo que no. O al menos el Mug de Alola no lo tengo, creo. No lo sé. He traído algunos de los otros juegos y no sé qué es lo que tengo. Bueno, vamos a capturar al Mug. Bueno, al Grimber. Primero Grimber de Alola. Y luego a lo mejor al Mug de Alola. Bueno, creo que Grimber ya podríamos. Pero vamos con otro falso tortazo. Para asegurar la captura. ¿Me han venenado? Sí, me han venenado. Otra Ultra Ball. Creo que con una ya deberíamos capturarlo. O sea, es un Grimber. No hace nada. Es sencillito. Es básico. Y bueno, ya tenemos 380 puntitos. Con esto ya está de sobra por ahora. Así que no voy a hacer mucho más. Vamos a ir. Bueno, voy a ir más bien a recuperar a mi querido Pokémon. Dejarlo todo bien. Perfecto. Vamos a poner a este. Y a ver dónde está esto. Ya que contra el que nos vamos a enfrentar. Vamos a ir en orden. Por algo hemos cogido un orden. Va a ser contra este señor. Pues vamos para allá. Como he dicho, no voy a hacer nada más. O sea, quiero decir. De momento no voy a conseguir ningún puntito más. Con esto es suficiente. Vamos a descansar. Vamos a quitar a Howlucha del equipo. De momento. Vamos a llevarlo pues a su posición. Bueno, vamos a llevarlo a una caja especial que tengo por aquí. O lo dejo en esta misma de caja y ya está. Lo dejo por aquí abajo y listo. Y vamos a ver a quién llevamos con nosotros. Tenemos a los tres iniciales de la primera. Bueno, algunos veis que no corresponde mucho. O sea, están un poco digamos que aleatorios. Podríamos llevar a los dos legendarios con nosotros. Bueno, ¿por qué no? Vamos a llevar los dos legendarios con nosotros. Hay que recordar que es un combate doble. Así que empezaremos con estos dos. Voy a cambiar de caja por si acaso hay que capturar algo. Para no mezclarlos. Dejarlos aquí. Y vamos a enfrentarnos a él. Bueno, es un tipo dragón. Me he pasado. Es aquí. Por supuesto que quiero venir a participar. Sigo siendo el mismo que antes. O sea que bueno. Pagamos nuestros 50 puntitos. Vemos que no ha subido el precio. Ah, que no hace falta pagar. O sea que está vendiendo pago. Bueno. Pues mira mejor. O sea que no es un tipo dragón. O sea que no es un tipo hielo y te gusta el frío. No sé. Es un poco raro. Pero bueno. Esperemos que sea alguno de doble tipo. Dragón hielo o algo. Si es que hay de eso. Bueno. Mucha letra. Mucha letra para nada. Vamos a ver cuál es nuestro reto. Por supuesto. No sé cuál es el reto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno. ¿Se explicarán ahora un tutorial para tontitos? ¿Se puede enfrentarme a estos tres si ya estaría? Pero solo contra estos tres, ¿no? No hace falta más. Venga, venga. Vamos. Vamos a enfrentarnos. Vamos al combate. Así que solo puedo los que he atrapado aquí. Eso va a ser un problema ya que no tengo Pokémon atrapados aquí. Bueno. Tenemos cositas. ¿Qué podemos hacer? Tenemos a esta gente. Tampoco tengo suficientes. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me faltan todavía cositas. Cositas para atrapar por aquí. Así que he sacado a mi Miraydon para nada. Bueno. Pues nada. Habrá que... No puedo enfrentarme contra ninguno. Bueno, entonces. Vaya. Pues nada. Vamos a ver qué podemos atrapar. Entonces. ¿Qué necesitamos? Vamos a cambiar de zona. Vamos a ir a la de... ¿A cuál? A esta. Bueno, es verdad. Las tera incursiones creo que servirían. O sea, es aquí. No sé si servirían o no. ¿No? Bueno. Vamos a atrapar Pokémon y algo conseguiremos. A ver. ¿Qué tenemos por ahí? Vamos a atrapar 6 cualquiera. Y luego pues los entrenamos rápidamente. Bueno. Más que entrenar subimos el nivel lo que podamos y listo. Y espero poder ganar bastante fácil. Venga. Venga. Tú mismo. Es Mugel. Es Mugel. Algo así era el nombre. Es Miguel. Eso. Falso tortazo. Bueno. Bueno. Vale. Copias mi movimiento. No pasa nada. Una Ultra Ball. Pues habrá que tirarle otro falso tortazo. A ver si dejándolo a uno de vida. Pues será más fácil capturarlo. A ver. Más fácil es. La pregunta es si podremos a 100% capturarlo o no. Se resiste. Que no se me ponga tontito. Que le quiero una Master. Vale. Vale. Bien. Y para adentro. Perfecto. Pues otro más. Vamos a ir preparando un poco la caja con lo que tenemos. Tenemos estos señoritos que son de aquí. Y creo que con esto estaría todo ya. Con esto en principio estaría todo. Podríamos a Porygon de primeras. Bastante pobres, ¿no? Sí. Bastante pobres. Los pobres. Vamos a quitar a estos de aquí para no confundirlos. Desconozco si este señor... Lo he capturado aquí o donde lo he capturado. Cueva, agua fría. ¿Eso dónde es? Bueno. Vamos a meterle aquí un poco en bolsa. A ver qué tenemos para subir de nivel y estas cositas. Caramelos. Tenemos de sobra. Bueno. Van a muy poquito. Vamos a tirar de 2XL. Perfecto. Maravilloso. Maravilloso. No. Vamos a tirárselos a Mug, por ejemplo. Y así evoluciona y perfecto. Listo. Bueno. Grimel que evoluciona a Mug. O es viceversa. Grimel evoluciona a Mug. Exacto. Vamos a tirar unos caramelos raros. ¿A quién se los podemos tirar? Pues a este señorito. Y en principio estaría así. Creo que con esto bastaría. Esto va a salir muy mal. Me gustaría ir a curarlos antes de nada. Antes del mega enfrentamiento malo. Vamos a guardar la partida. Y ahora pues vamos a enfrentarnos a... Todos estos señoritos. Y a ver qué pasa aquí. Pero si son todos de aquí. Va. Pues me imagino que este señor... No cuenta. No cuenta que sea de aquí. Me imagino que este es el señor que no cuenta de aquí. ¿Cuál es cristalina? Será por eso. No sé. El resto son todos de aquí. O sea, son 100% de aquí. Vale, sí. Este es el único que no cuenta de aquí. Bueno, nos enfrentamos en desventaja con uno. Me imagino. Me imagino que vendrá con seis. A lo mejor cada uno trae simplemente una parejita de dos. Y así entre los tres pues hacen el seis. Me van a sacar nivel, ¿verdad? Vale, ¿qué tenemos? Tenemos el triataque contra Zebra Kick. Sí, supongamos. Hidrobomba. Hidrobomba. Vale, bastante bien de momento. Bueno, bastante, bastante bien. Vamos a tirar un fijar blanco y vamos con otra hidrobomba y a ver qué pasa. Luego de esto tenemos que capturar un Pokémon más porque no tenemos seis. Necesitamos seis. Vale, pues este ya estaría. Vamos a ir a capturar seis, como hemos dicho. Ya que este señor no cuenta como seis. Y vamos a ver dónde vamos a capturar y qué capturamos. Pues a ver por aquí, ¿qué podemos tener? Algo que nos pueda venir bien para los combates estos. Está complicado. Vamos es por aquí, si no me equivoco. Vale. Así que lo que tenemos aquí son estos señoritos. Tentacool, tentacruel, no sé cuál es cuál ahora mismo. Pero no es lo que busco, la verdad. No me convence, no me convence en absoluto. Bueno, estos señores sí me gustan. Encima hay uno de cada tipo. Que podría ser útiles. Pero tampoco es lo que busco. Lo siento, pero va a ser que no. Lo tenga o no, va a ser que no. Vale. Vale. Habría unos legendarios por ahí que estaban sueltos por el mapa, aunque no sé muy bien dónde. La evolución de este señorito de Pikipek sí que podría venirme bien, pero no tengo para evolucionarlo. A lo mejor puede evolucionar en combate. Vamos a probarlo. Vamos a cogerlo y vamos a ver si conseguimos que evolucione en combate. Y este nos puede venir bien. Creo que nos puede venir bien, no lo sé. Vale, Pikipek atrapado, perfecto. Vamos a meterlo en nuestro equipo. Bueno, en cuanto se registra todo. Vale. Y tendremos un lugar de Howl lucha. Seguimos tirando de estos dos como primeros. Y nada, vamos otra vez para aquí. Vamos a curarlos a todos otra vez. Sobre todo al que acabamos de capturar. Y vamos a ver qué tal sale un combate totalmente random, aleatorio contra esta gente. Me gustaría un bug más de estos. Si hablo con ellos, no me lo dan. Vamos a probar. Están aquí más bien calentitos a él, pero bueno. Me lo podrían dar. No te quieres vendir conmigo. Hacemos un combate Pokémon y luego te suelto. No, no quiere. Qué penita de Magmar. Bueno, vamos para allá. Recordemos que al primero ya nos hemos enfrentado. No sé si podemos volver a hacerlo otra vez. No. Así que es una vez a cada uno. No. Y tiraremos de triata que otra vez. Contra. Bueno, no sé. Este mismo da un poco igual, la verdad. Pulso dragón. Vamos. Contra el mismo. A ver si lo bajamos rápido y así podemos ir a por el otro. Esta va a ser un poco la estrategia. Bueno. Hemos visto lo que funciona y lo que no. Dijemos que pulso dragón no. El triata que tampoco mucho. Hidropulso. Cuchillada. Bueno. Intentaremos. Pues otro triataque. Y. Vamos a tirar hidropulso. Venga. Bueno. Pues hidropulso lo ha debilitado. Suficiente. Perfecto. Subimos el nivel. Aguantamos el acuacola muy bien. El triataque. Luego ya sé con qué voy a acabar con él. Que va a ser con una electro caña. Aunque es un 50%. No me gusta. No quiero tanto riesgo. Y aquí. Sé que hidropulso no va a hacer mucho. Así que bueno. Una pequeña danza dragón de estas. O pulso dragón. Eso. Y listo. Aguántamelo. Vale. Perfecto. Y. Maravilloso. Así que ya estaría. Otro fuera. Creo que solo tiene dos. No me he fijado. Pick y pick. Me da a mí que no va a subir el nivel para estos combates. Bueno. Este evoluciona. Me sirve. Necesitaba que fuera pick y pick. Pero también me sirve si es él. Por supuesto. Vamos a ver qué tenemos. Que podemos cambiarle por chuzos. Tenemos un 85, 90 y puede adredentar. Frío polar. Vamos a guardarlo. Que tiene baja precisión. Pero es muy muy útil. Vamos a quitarle descanso. Creo que vamos a quitarle descanso. Sí. Vamos a quitarle descanso. Ya que las otras tres nos pueden venir muy muy bien. Y para descanso pues tiro de pociones y ya está. Bien. ¿Se los han curado? No. No se nos han curado. Así que vamos a ir a curarlos. Esto va a ser así. Ir y venir. Ir y venir. Y luego del último combate. Pues. Va a ser ir y venir. Y vamos a prepararle. A prepararlos un poco. Vamos a ponerle algún movimiento. Alguna cosita. Revisar un poco. Qué es lo que tiene. Ya que aquí pues podemos recordar movimientos. Pues vamos a aprovecharnos de eso. Con nuestra montura. Para no dar muchas vueltas. Y este es el último combate. Antes de luchar contra el líder. Y este reto por ejemplo. Sí que es difícil. Contra el líder a lo mejor ya podemos utilizar todo. De hecho vamos a intentarlo. Podemos utilizar todo contra el líder. Y no hace falta que sea solo Pokémon atrapados aquí. Pues tendríamos el 3 de ataque por un lado. Contra cualquiera. Da igual. No creo que sea muy efectivo. Y también Hidropulso contra el mismo. Atacamos siempre al mismo. Y a ver qué pasa. Bueno. Hidropulso es súper eficaz. Ya tenemos una debilidad suya. Y el 3 de ataque. Como pensaban no. Bueno. Pero le ha prendido fuego. Así que eso está bien. Eso le va a hacer daño. Turno a turno. Así que podemos sobrevivir. Uy. Eso ha dolido mucho. Lo hemos envenenado. Pero ha dolido muchísimo. Me venía muy bien Sidra. ¿Qué podemos sacar ahora? No sé si tengo algo más de agua por aquí. Cuerpo pesado. Lo aguantamos bastante. Bastante bien. Uno está envenenado. Y otro quemado. Así que. Poco a poco se van a debilitar. Bueno. Vamos a sacarlo. Vamos con Pertic. A ver qué pasa. Espero que lo aguante. Tiene bastante vida. Tiramos otro 3 de ataque. Pero otra vez. Arrampagos. Y. Puf. Chuzos. Ventisca. Chuzos. Vamos a tirar chuzos. A rampar. A rampar 2 también. Vale. 3 de ataque. Perfecto. Fuera. Así que. Chuzos irá para el otro. Y a ver qué es lo que hace. Bueno. No es muy eficaz. Esperemos. Que el fuego lo debilite. Y si no. Pues bueno. En el siguiente ya estaría. No. El fuego no lo va a debilitar. Es demasiado. Y. Pues otro 3 de ataque. Da igual. Y aquí. Pues. Da igual. Lo que utilicemos. Vamos. Y ya estaría. Ahora vamos a intentar poner a nuestro equipo original. A ver si con eso podemos enfrentarnos a nuestro señor del alto mando. Y si no es así. Pues tendremos que probar con este equipo. Ir a curarlo y a probar a ver qué tal. Pero ha estado chulo. Me ha gustado este reto. Hasta ahora hemos tenido uno. Para mí que al menos ha sido difícil. El otro ha sido fácil. El de volar. Y luego este. Pues bueno. Ha costado más. Porque necesitamos unos Pokémon específicos. Que en mi caso. Pues no tenía. Así que tenía que capturarlos. Y luego pues bueno. Tener cuidado. Es verdad que va de dos en dos. Entonces bueno. 6 contra 2. Por muy malo que seas. Como veis se hace. Entonces bueno. No. Quiero cambiar mi equipo. Quiero cambiar mi equipo. Vamos a ver si nos deja cambiar el equipo entero. Espero que sí. Si me deja. Pues vamos con lo que teníamos en mente. Que me ha dicho que es un tipo dragón. Me espero un dragón hielo. Así que vamos a poner estos señores de primeros. Luego pues si no. Tenemos por aquí. A nuestros otros dos iniciales. Y si no. Pues tenemos a mi Raidon. Y a nuestro Corraidon. Y esperemos que esto nos deje. Si no nos deja con esto. Pues nada. Tendríamos que cambiar el equipo de antes. Y a ver que pasa. Pues sí. Vamos a ver. Nos deja. Nos deja. Al parecer sí nos deja. Así que perfecto. Bueno. Mucho texto. Más acción y menos palabras. Por favor. Vamos. pues 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 podemos un pulso hombro contra dragonite y contra flygo no sé qué ponerle ya que no tengo nada por aquí pero vamos con una bola sombra a ver qué pasa terremoto pues terremoto no va a afectar la mayoría no debería pues no si a los nuestros sí que no son afectados vale no ha sido muy muy eficaz vamos a bajar el sonido esto sí ha sido eficaz de momento estamos en apuros él se le ha debilitado uno pero nosotros tenemos dos que están bastante tocados así que bueno podríamos tirar otro pulso pero no va a hacer nada vamos a tirar un pulso hombro contra kinder que no voy a hacer mucho y una bola sombra contra dragonite no hemos aguantado hidro bomba pero ha fallado así que perfecto por la sombra se ha aguantado me creo que gracias alguna valla o algo si no demasiada suerte ha tenido tormenta floral afecta a los tres meses no me gusta vamos a tirar mejor truco simplemente a kindra ya estaría vamos a tirarle otra bola sombra cosa que me extrañado mucho que aguante pero bueno vamos a tirar una bola sombra y ver qué pasa golpe crítico pero no es súper eficaz así que bueno danza lluvia a lo mejor sea súper eficaz mente ha salido lo de golpe crítico dragonite españeta fuera me imagino que sé cuál va a ser su teracristalización otro truco floral y aquí tiraremos tiraremos bola pues otra bola vamos a ir así a ver hasta dónde llegaremos pues no muy lejos vaya me lo esperaba ha tardado mucho en debilitarme lo me imagino que ahora sí que se va sí perfecto un golpe crítico y vamos a sacar a nuestro tercer inicial o no ya lo hemos sacado no todavía no es que un tercer inicial perfecto bueno es que quema la suerte la mía de verdad aquí sí que venía muy bien del de fuego ufff demolición pues podríamos demolición contra él a ver qué pasa y pájaro osado contra lo malo de este señor es que todo lo que ataca se hace daño a sí mismo me ha aguantado gracias a la valla hemos bajado nuestra propia defensa nuestra propia defensa especial con nosotros dos nos vamos a hacer daño pero no podemos hacer nada en lo que hay bueno tijera equis uff uff nos está costando esto ya sé que nos está costando que podremos tirar vamos a tirar de miraidon vamos a dejar a coraidon para el final ya que quiero hacer teracristalización con coraidon y vamos con carga o electro derrape vamos a probar y aquí venga un pájaro osado vamos a ver qué pasa si me lo debilita al menos me lo debilite por mí mismo bueno ha funcionado bastante bien aunque no ponga que no es eficaz ha funcionado bastante bien llueve hojas me lo esperaba me lo esperaba y nos quedaría uno que es con el que vamos a hacer nuestra teracristalización y creo que a él también le queda solo uno si no me equivoco ahora lo veremos pues sí y con este es con el que va a hacer la teracristalización bueno tiraremos hiper rayo podría ser otro electro derrape venga otro electro derrape hacemos una tira teracristalización y que podemos corpulencia nitro nitro choque nitro choque contra este señor va a ser un teracristalizado contra otro teracristalizado al igual que antes este combate está muy interesante al final hemos llegado los dos al final con nuestros dos pokemon los teracristalizados sin tocar y los otros dos dañados a ver qué es lo que pasa tengo una pequeña ventaja sin contar tema de objetos por supuesto y está bastante chula la teracristalización de este señor ya que cambia el aspecto entero o no era este a no tenía una evolución en la enlaterra no cambiaba el aspecto era la evolución que tenía cierto perfecto super perfecto me encanta ha funcionado de maravilla lo siento por él su rascacielos dragón no le ha funcionado mucho y electro derrape vamos a ver estos dos haciendo sus rueditas que tal la que da poquita vida sigue perfecto y bueno gracias a nuestros legendarios pues está bueno bastante bien me ha gustado ahora nos quedaría uno más antes de tirar a lo que es el cuarto que ya con el cuarto sí que nos costaría me imagino no sé cómo irá todavía no hemos visto tampoco historias del legendario ni nada de eso así que habrá que ver qué es lo que pasa pero bueno de momento va el tema bastante bastante guay pensé que ya estaba unido de forma oficial al club bueno y 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 Gracias. Bueno, estamos de vuelta Que he hecho una pequeña pausa, un pequeño corte No sé si lo habéis notado Y bueno, nos dan Una MT, como era de esperar También nos falta nuestra fotito Que no estoy seguro de si ya la he hecho Bueno, tenemos mucha letra Y vale, efectivamente Nos queda un último combate Me imagino que la foto Entonces ya nos la he hecho, no sé No tengo muy claro que ha pasado por aquí Y bueno, nos queda el último Como ya hemos ido hasta ahí Pues podemos simplemente hacer nuestro querido Vuelo y ya estaría Vamos a hacer nuestro querido vuelo Vamos a ver cuál es Nuestro último reto Y me imagino que después de esto Es cuando empezará la historia De los legendarios De esta región y todo eso O no sé Sí, me llamo exactamente así Y como siempre Vamos a pagar nuestros 50 puntitos Parece muy muy tranquila Muy tranquila Muy directa Así que vamos a ver si el reto es algo fácil Cuestionario sobre Pokémon Vamos a no hacer trampas Y vamos a ver cuánto sabemos sobre ello Espero que sean cositas fáciles Y cositas sobre iniciales O algo así Algo que todos sabemos Y que no sea algo difícil Porque si no Uf Hombre No creo que sea algo difícil Vale Bueno, Pikachu Eléctrico, sí Dentro de su cuerpo, sí En los mofletes, es Esos son los mofletes Donde Donde descarga todo Bueno Mejillas, mofletes Sí Vale La primera es sencillita Vamos por allá Es más grande Es más grande Lo que te imaginabas ¿No? Pues bueno, sí Pelodito y adorable ¿Qué es? Una especie de radar Que le permite percibir Lo que hay a su alrededor Incluso en la oscuridad ¿Sabías decirme Qué parte del cuerpo Usa este Pokémon Como radar? Son las antenas ¿No? Me imagino No, los ojos No Las manos Tampoco La boca No Me imagino Que serán las antenas Estas Otra cosa Es que pueda Captarlo Porque no para De moverse Pues no La parte La parte Que es muy grande Pues Hombre Pues se dan los ojos Entonces Es un poco tonto La verdad O sea La idea Es que utilicen los ojos Como radar O sea Que si fallamos Tampoco pasa nada A ver Vale Vale A las falsificaciones Que es el sello Pues En principio Tienen un sello Pero claro ¿Dónde está eso? Ah Es este Espera Este es el de forma genuina He visto el sello abajo Al girar La parte de abajo Tiene un sello Y cuando está girando He visto el sello El sello ¿Veis en el sello Que tiene la parte De abajo? Nuestro meteoro Favorito Minions Vale El rosa El rosa Es este De la derecha Este señorito Es el minior Rosa Y vamos Por la última A ver ¿Cuál es? Vaya Gran bull Luego de snootbull Gran bull Como almohado Cuando se echa La siesta Imagino Que sus pedazo de orejas ¿No? El mentón El mentón Bueno Combate doble Espero que sea sencillito Que solo sea uno Y ya está Me imagino que se dan las manos Lo que te dice Como almohada Pero bueno Si Tan solo es un combate Un pulso Un pulso Un río Contra Cin Chillo Chinchillo Una bola sombra No No Terra viva Podría ser Llamarada Pues una llamarada Contra Cin Cin Chino No sé pronunciar Bueno Perfecto Sencillito Bueno Bueno No queréis Salterme la pregunta Quería contestarla Ah La barriga Es locosa Como almohada Pero Combautizala Como almohada Ah vale Lo que nosotros Utilizamos de él O sea Yo entendí que él Se echaba una siesta Y lo que él Utilizaba de sí mismo No sé No he entendido bien La pregunta Tampoco sabía Que nos podíamos Pasar todo Simplemente con duelos Sin falta De contestar Las preguntas Bueno Los retos Son bastante variados Curiosos Eh Sí Vamos a combatir No sé Si me habrán Recuperado Los míos O no De antes Pero da igual Vamos a combatir Bueno Ya sabemos Quien eres Pero vale Te vuelves A presentar Los psíquicos Son monos O Sí Hay algunos Que son monos Pero También son Bastante Terribles Vamos a subir Un poco El volumen Para el combate Bueno El primero Bastante sencillo Que tramposilla Con el tema De las vallas Bueno Este caso Sigo una banda Guate Así que no ha sido La valla Pero aún así Que tramposilla Bueno Gastamos Llamarada Un ataque Bastante fuerte Para quitarle Esa poquita vida Pero es lo que hay Ahora se va a llevar Un pulso Hombrío O igual Se lo lleva Primarina El pulso Hombrío Y a Grandul Vamos a Tirarle Una bola Sombra O a Primarina También A Primarina Vamos a acabar Con Primarina Rápido No ha aguantado O sea Está aguantando Mucho Por eso Por eso Quería acabar Con Primarina Rápido Dónde Sombra Sombra Queremos Sombra O sea La No sé si esto va a ir bien o mal Vamos a probar Le quedarían 3 de momento Vale, pues le quedan simplemente 2 A nosotros nos ha derribado 1 de momento Así que bueno, todavía tenemos 5 en pie Uno va a caer enseguida, me imagino Más que puede que nos queden 4 en pie Pero aún así quedan bastantes Alclimmy, me gusta mucho Vamos a ver que tenemos por aquí Tenemos un pulso sombrío Contra Slowbro Y podemos El puño trueno Puede paralizar Vamos a ver que pasa ¿Hay suerte de que lo paralice? No Pulso sombrío es super eficaz Así que bueno, antes de que se vaya el nuestro Hemos derrotado uno suyo Mucho no va a drenarse Pero un poquito Es un poquito Y ahora pues vamos a sacar a nuestro tercer inicial Vale, o sea, se recupera con restos Y se recupera también con el giga drenado Es Kadri Pues el Evite Ignio Me imagino que ahora lo hará Lo hará tipo hada o algo No tengo ni idea Vamos con un truco floral Ya que el otro pues tampoco lo ha paralizado ni nada Perfecto Perfecto Bueno Va a aguantarlo Creo que va a aguantarlo Por cambiar de tipo Pues no, no lo ha aguantado Se ha debilitado igual Bueno, ha estado bien No tuve que hacer teracristalización Ni tampoco se jara ninguno de los dos legendarios Así que nada Hemos aguantado bastante bien Este ha sido bastante fácil En comparación con el resto Está bien Estuvo bien Y de aquí no sé si pasaremos ya con tracaso Que es lo que va a pasar Ya veremos Bueno, vamos a decir que fueron todos monísimos Pero bueno Y aquí tenemos nuestra foto Que está muy chula Me gusta con los Con Con las piedrecitas Con No sé cómo se llaman ahora Minior Con los Minior Por ahí dando vueltas Está muy chulo Hey, ha salido dos aquí de paseo Canto encantador Pues otra MC más Y ahora pues hemos pasado a los cuatro Así que me imagino que somos los mejores Por debajo de Cash Quedaría enfrentarnos a Cash Así que bueno Ha estado bien Rapidito Cuento texto Y aquí viene el campeón Hombre, Cash sabe nuestro nivel Cash sabe que somos muy fuertes Contra Cash hay que recordar Que quiero utilizar a Ogrepan Quiero utilizar las cuatro versiones de Ogrepan Y Luego los otros dos ya veremos Meteremos a Miraydon o Coraydon Los cuatro Ogrepan Y a ver qué pasa Ya que me ha costado conseguir mis cuatro Ogrepan Pues vamos a utilizarlos Creo que se llaman Ogrepan Y ahora pues tenemos que combatir contra Cash Contra este Cash de Fanto Cash de Limón Bueno, vamos a hacer lo que he dicho Vamos a Meter a nuestros queridos Ogrepan Por aquí Vamos a dejar a estos En sus respectivos huecos Que si no luego los pierdo Vamos a dejarlo por aquí Vamos a coger a nuestros queridos Ogre Ogrepan Yo los llamo Ogrepan Son más monos Llamarlos Pan Que Pon Pon Y bueno Vamos a ver qué tal Vamos a poner A poner de primeras Pues al normal Al tipo planta Y luego pues Podríamos poner Pues Al de tipo fuego Por ejemplo O dejamos al fuego y al agua juntos Y ponemos al tipo roca Por ejemplo No Roca y agua Fuego y planta Así mismo los dejamos Y luego postemos a nuestro Coraydon Y nuestro Miraydon El que Curiosea Y el que mira Vale Aquí tenemos nuestra caja Con nuestro Haulucha Con estos otros Pues por aquí Que no sé ahora Por aquí están aquí abajo Que luego ya se colocarán En sus respectivos sitios Cuando complete todo el DLC Ya me dedicaré A completar la Pokédex Que me queda muchísimo todavía Vamos a guardar A estos no les puedo poner objetos Bueno este primero Si que le podría poner Algún tipo de objeto Pero no sé que ponerle La verdad Creo que así está bien Vamos a jugar así Sin objetos A ver que tal Y bueno Vamos a ver Donde está nuestro Cash De Fanta Naranja y de Limón Pensé que estaría aquí En el principal Pero no Así que tenemos que ir Arriba del todo A la entrada No sé si será el combate fuera O nos llevará A otra pista Mucho más especial Otro estadio Mucho más especial Supongo que simplemente Tendríamos que hablar aquí Y ya estaría Y nos dirá Dónde hay que ir Si me llamo Lo mismo Que me he llamado Hasta ahora De la misma manera Si éramos Éramos colegas Bueno Cambió porque intentó vencernos Se centró Solo en vencernos Si va a centrarse Solo en eso Pues Le ha salido Bastante mal No sé si ahora Ganándolo Le abriremos los ojos O haremos que vaya peor Ya veremos Pues ya está todo Listo Y vamos a enfrentarnos A él A nuestro Cast de arándano Pues al final Si quieres en esta misma En este mismo estadio No sé Me esperaba algo más Como escudo espada Que tuviera un super Mega ultra estadio Aunque este está muy guapo Pero bueno Para un combate Tan importante Es que tampoco hay público Falta público aquí O sea Se va a enfrentar El actual campeón Contra alguien Que quiere convertirse En campeón Ah bueno Ya está viniendo La gente No me puse La ropa adecuada Eso sí que es una pena Vale ¿Qué? ¿No recuerdas? Señor Cash A nuestros Ogarpon No hay ni un poco De sentimiento Hacia Ogarpon De verdad Ah pues sí Sí que ha reconocido Sí que ha reconocido A Ogarpon A ver ¿Qué tenemos? Podemos tirar esto Le aceptamos un golpe Crítico Y con este otro Podemos hacer un crítico Contra el Dragonite Españita Bueno 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 Está utilizando apoyos Está utilizando estrategias Hombre no es suerte Pero está bien PORIGON Z Me imagino que bien Nos bastarán estos dos No creo que haga falta Cambiar nada Bueno contra Incinerol Podría sacar al de agua Voy a cambiar a Nuestro Ogarpon Normal Y sacar al de agua Así que Vamos a cambiar a este Vamos a cambiarlo Por este Y este Ogarpon Vamos a utilizar Esta explosión Otro Carantoña Un Dátigo Un Carantoña A ver qué pasa Bueno Qué penita Clipper Rayo Esa ha sido muy buena Bueno Pues podríamos sacar Al último Ogarpon Que tenemos Creo que va a aguantar Bien No lo sé Veremos a ver qué pasa Y Lo que no entiendo Es por qué el mío No ha atacado Bueno Utilizaremos No es que tengo Los mismos Los mismos ataques O sea Aunque cabí en el tipo De Ogarpon Tengo los mismos ataques Así que Si me te va a recibir Carantoñas Por todos lados Y ya está Está utilizando Objetos y cositas Eso yo no estoy Utilizando Todavía Vale Me esperaban Súper eficaz Vamos a tirarle Otra Carantoña Y vamos a tirarle Otra Carantoña Vamos a por él Si lo vencemos Pues sería Carantoña Al Porygon Z Que no Me esperaba El Porygon Z Está también Muy chulo Para mí Es una especie De semi legendario Al señor Porygon Z Rayo Hielo Nos ha derrotado Dos Ogarpon Vamos a sacar Al que nos queda Nos quedaba uno Creo Y nos queda Que nos queda Ahora Es que no me enteraba De lo que nos quedaba Vamos a hacer Tera cristalización Con este Ogarpon El dragón Manzanita Este es raro No iba a utilizar Evasión Así que no pasa nada Y efectivamente Estos son los dos últimos Que nos quedan Así que este Va a ser pues normal Vamos a utilizar Una Carantoña Y este señor Va a hacer Tera cristalización Y vamos A tirar Venga Mazazo Vamos a ir Con todo Para allá Me gusta Me gusta La tera cristalización De estos Salen las máscaras En grande O sea Está muy muy guapo Está muy chulo Que estos especiales Legendarios Y tal Tengan sus propias Tera cristalizaciones Veis por ejemplo Este Pues bueno Tiene la de todos La tipo lucha La de todos Entonces bueno No es tan espectacular Reflejo Vamos a ver El mazazo Que tal funciona Bueno Bastante bien Bastante bien De maravilla O sea La ha desgritado Aunque yo me haga daño Hemos acabado con él Bueno Os hemos hecho daño No tanto como Me esperaba Os esperaba mucho más Aguantado El Carantoña No pasa nada Vamos a utilizar Otro Carantoña Y va a ser Bueno No puedo Carantoña por dos Pues bueno Que es lo que no fallaba Esto no fallaba Pues vamos a tirar esto Garrote liana Tengo que meter algún Ataque por tipo O sea O garpón de tipo agua Meter un tipo Un ataque de agua Y así con todos Porque si no Bueno Siento que flojean Un poco Y nada Has perdido Gracias por ver el video No Gracias. 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 como campeón entonces bueno me imagino que aquí es donde ya entrará la historia del propio dlc pero bueno y nada no ha estado nada la verdad estaba muy bien ahora lo que tendríamos que hacer es ir al aula 1d o sea que podemos recorrer el mundo entero de manera libre hasta ese momento y bueno me imagino que lo dejaremos aquí espero que os haya gustado ya sabéis compartirlo a ver si no tardo otras dos semanas en traer la siguiente parte y nada espero que os haya gustado todo lo dicho anteriormente felices fiestas y nos vemos en un próximo vídeo